El proyecto de ustedes es algo formidable, es algo como pocas veces se ve en la vida. Y yo sentí un amor especial porque es un proyecto de solidaridad con Cuba y todo el mundo sabe que nosotros somos un país pobre, un país que está luchando por abrirse camino y entonces es muy lindo que vengan personas de otros confines del mundo desinteresadamente a ayudar a buscar en la música cubana lo que vale la pena, lo mejor para ayudarnos a hacernos un disco y promocionarnos, eso es muy lindo. Pienso que Dios quiera todo esto funcione bien, tanto para ustedes como para todos los artistas cubanos y santiagueros que han logrado contactar con ustedes con hacer un disco, y pienso que va a ser una cosa positiva tanto para ustedes porque van a lograr su objetivo. No hay nada mejor que enfrascarse en una tarea y verla realizada. Ya ustedes la están viendo realizada de por sí. Pienso que Dios quiera todo esto funcione bien, tanto para todos los artistas cubanos, eso es muy lindo. Pienso que Dios quiera todo esto funcione bien, tanto para todos los artistas cubanos, eso es muy lindo. Pienso que Dios quiera todo esto funcione bien, tanto para todos los artistas cubanos, eso es muy lindo. Pienso que Dios quiera todo esto funcione bien, tanto para todos los artistas cubanos, eso es muy lindo. Pienso que Dios quiera todo esto funcione bien, tanto para todos los artistas cubanos, eso es muy lindo. Pienso que Dios quiera todo esto funcione bien, tanto para todos los artistas cubanos, eso es muy lindo. Pienso que Dios quiera todo esto funcione bien, tanto para todos los artistas cubanos, eso es muy lindo. Pienso que Dios quiera todo esto funcione bien, tanto para todos los artistas cubanos, eso es muy lindo. Pienso que Dios quiera todo esto funcione bien, tanto para todos los artistas cubanos, eso es muy lindo. Pienso que Dios quiera todo esto funcione bien, tanto para todos los artistas cubanos, eso es muy lindo. Pienso que Dios quiera todo esto funcione bien, tanto para todos los artistas cubanos, eso es muy lindo. Pienso que Dios quiera todo esto funcione bien, tanto para todos los artistas cubanos, eso es muy lindo. Pienso que Dios quiera todo esto funcione bien, tanto para todos los artistas cubanos, eso es muy lindo. Pienso que Dios quiera todo esto funcione bien, tanto para todos los artistas cubanos, eso es muy lindo. Pienso que Dios quiera todo esto funcione bien, tanto para todos los artistas cubanos, eso es muy lindo. Pienso que Dios quiera todo esto funcione bien, tanto para todos los artistas cubanos, eso es muy lindo. Pienso que Dios quiera todo esto funcione bien, tanto para todos los artistas cubanos, eso es muy lindo. Pienso que Dios quiera todo esto funcione bien, tanto para todos los artistas cubanos, eso es muy lindo. Pienso que Dios quiera todo esto funcione bien, tanto para todos los artistas cubanos, eso es muy lindo. ¿Cómo se llama el grupo? La agrupación se llama Vocal Divas. ¿Por qué Divas? Bueno, el nombre nos lo puso un gran amigo, un director artístico, de aquí de Santiago de Cuba, que estábamos buscando un nombre para la agrupación. Y un buen día llegamos a trabajar a la sala donde íbamos a trabajar con él, a su espectáculo, y decía en el cartel, el sexteto, Vocal Divas. ¡Ay, Vocal Divas! Y éramos nosotras, efectivamente. Entonces, hemos tratado de cambiar el nombre, de buscar por aquí, de buscar por allá, pero a la gente le gustó Vocal Divas. Y bueno, aunque nosotros sabemos perfectamente lo que es una diva, pero nos esforzamos muchísimo y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Y entonces, bueno, Vocal Divas. ¡Bien! Yo sigo pensando en ti Amén. 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 ¿Cuánto hace que comenzar? Vamos a cumplir un año el 26 de abril. ¿Cómo y dónde? Empezamos en la sede de un coro profesional de aquí de Santiago de Cuba, donde cantábamos todas las anteriores integrantes y nosotras. Entonces, bueno, un buen día a Anita se le ocurrió la... O sea, teníamos hace rato la necesidad, la inquietud de hacer algo diferente. Hace 10 años que cantábamos en coros profesionalmente y entonces teníamos esa inquietud de hacer algo diferente y entonces Anita un día le dio un alumbramiento así y entonces dijo que había que hacer algo distinto y que... Les dijo a las muchachas, tú, tú, tú y tú. Por supuesto, las muchachas han cambiado, ¿no? Pero bueno, vamos a salir. Tú eras la directora. Me empujó y yo le dije que sí. Y bueno, de ahí salimos. Ese es el origen. Bueno, ella es Belín Ramón García, excelente contralto. Ana Hernández Rosillo, que es la inventora de la agrupación, es soprano. La flauta, una maravilla de soprano. Entonces, el bajo es Mario Ismena. Ah, ella es directora de coros. Ella es cantante de coros profesional de hace mucho tiempo. Ella es licenciada en educación musical, entonces yo soy la directora. Me llamo Silvia Calzado, soy profesora de piano y me gradué también de canto y eso. Entonces, falta Adriana, Adriana Ruiz Peña, que es directora de coros también. Y falta Cosette Muñoz, que también es directora de coros. O sea, graduada de dirección coral y cantante también profesionalmente. ¿Qué tipo de repertorio? Bueno, nosotros hacemos básicamente música cubana, música popular cubana. No solamente la tradicional, porque está en boga la música tradicional cubana, todo el mundo buscando la música tradicional. Nosotros estamos buscando la música cubana como tal, en sentido general. El buen son, el buen chachachá. No tiene que ser exactamente un son montú, no, 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 no. Un buen son. Nos gusta mucho a Alberto Álvarez, nos gusta Formel, el zongo de Formel. O sea, la música cubana que tiene muy sabroso el ritmo, pero que tiene también muy buena melodía. Y entonces nos gusta la música cubana en general. Bolero. ¿Hicieron también el tango? Sí, porque además hacemos música internacional, hacemos todo tipo de música dentro de la música popular, con toda la técnica que lleva el trabajo de nosotras, porque bueno, somos cantantes escolásticas. Pero bueno, la música popular, no solamente cubana, también internacional, pero la que más amamos es la música popular cubana, y es el grueso del repertorio nuestro. Y quiero agradecerles a ustedes por tener toda la paciencia del mundo con nosotras para llevarlo a cabo. Quiero agradecer también a la sala de conciertos Esteban Salas, y a su directora, en especial a Mary, que está aquí, que se ha interesado mucho por el proyecto nuestro, y por el proyecto nuestro con la comunidad también, porque hacemos trabajo con niños, hacemos trabajo con actores, o sea, tenemos un abanico más amplio, que hacemos conciertos y trabajamos con niños. Tenemos cantorías infantiles, hacemos nuestros conciertos, no solamente las divas, sino también la gente que canta en la trova, los plásticos participan, o sea, ella ha creado en su sala un proyecto bastante abarcador y muy lindo. También nos prestó la sala a nosotros, y creo que, claro, para todas las grabaciones, y creo que también ustedes nos dieron sus horas. Sí, es nuestra sede. Por haber podido usar la sala. Habíamos hecho una primera grabación, de manera promocional, para tenerla, regalárselo a amigos, irnos promocionando. Hicimos esa primera grabación. ¿Me van a regalar una a mí? Cómo no. Pero bueno, una grabación para un disco es la primera vez que lo hacemos. Yo me sentí con un gran deseo de hacerlo todo bien, 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 y de entregarlo todo, porque sabía. Ellas son así todas, me entregan todo. Cómo no. Bueno, pues, a mí me emociona muchísimo. Yo, todo lo que tenga que ver con vocal divas, ahí estoy yo. El alma, no puedo decir que soy, pero sí siento un amor grandísimo por la agrupación y la defiendo a capa y espada. Me sentí muy bien. Bueno, lo mismo, me sentí muy bien. Me dio mucho placer hacer esta grabación y pensé que iba a estar tensa, que iba a ponerme nerviosa. No, estaba como normal. Me dio mucho placer hacerlo. Bien, Bey. Veo.